Hola, hola mis hermosuras, bienvenidos una vez más el día de hoy mis hermosuras como vieron en la miniatura vamos a decorar lo que es el mini coffee bar que yo siempre coloco espero que les guste, que les pueda aportar ideas, les doy la más cordial bienvenida a todos a las nuevas personas, a mis hermosuras de siempre, muchísimas gracias por estar siempre aquí acompañándome para los que no me conocen, yo soy Xiaomi Moss, bienvenido te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia y no te pierdas ninguno de mis videos también les quiero contar mis hermosuras que hoy vengo en colaboración con mis bellas amigas que les van a estar apareciendo acá en pantalla ellas les han estado trayendo a lo largo de lo que va esta semana diferentes ideas para decorar espacios para este otoño 2022 espero que les guste, los links van a estar quedando en la cajita de información vayan, píquenle ahí y pueden agarrar más ideas si les gusta el contenido de alguna de ellas no olviden dejar un comentario y suscribirse por favor y decir que van de mi parte así que sin más que decir vamos a comenzar con el video como decimos siempre vámonos ok mis hermosuras, bienvenidos una vez más lo primero que vamos a comenzar a hacer es que les quiero mostrar algo que no les pude mostrar en el videito de compras porque las ordené por Amazon y todavía no habían llegado entonces miren, compré estas dos hermosas tazas que van a ser las protagonistas de esta mini estación de café miren que lindas, están súper detalladitas, me encanta como vienen los tonos de azul súper bellas y miren, bellísimas considero que tienen un buen tamaño, lo suficiente para estar disfrutando de un rico cafecito también les quiero contar mis hermosuras me siento un poquito mal de mi garganta como ya comenzaron los cambios de clima al parecer me está afectando mi garganta por las alergias y todo eso así que discúlpenme, mi voz se escucha un poquito rara así que les pido una disculpa ok, de esas mis hermosuras estuve ordenando dos vienen así en Amazon, les voy a estar dejando el link y me costaron 24 dólares las dos tazas por si les gustan, ahí vayan a la cajita de descripción ahí les estarán apareciendo el link bueno para continuar lo que voy a hacer lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un cafecito mis hermosuras yo ya lo tengo listo nada más para que se comience a preparar así que vamos a comenzar a ponerle bonito lo que es esta área de café ok mis hermosuras, como les decía vamos a comenzar a poner bonito esta área del café esta mini área de café no necesitamos un espacio tan grande para poner a nuestra estación de café así que yo las motivo, los invito, las invito a que preparen su mini estación de café miren, voy a reutilizar lo que son mis mismos contenedores del azúcar y del café lo único que hice, agregarle a la tapa esta calabacita la estuve colocando con silicón caliente porque se recuerdan que este fue lo que hicimos de las abejitas para el verano bueno, pues los vamos a estar reutilizando no vamos a gastar en eso mis hermosuras así que déjenme las coloco por acá donde no se me vayan a caer para que puedan seguir disfrutando del video ok, miren, ahí se está haciendo ya el cafecito y vamos a comenzar a colocar lo que es esta mini estación de café lo primero que voy a usar va a ser este estante que lo estuve utilizando, mis hermosuras para la temporada de verano se me hizo súper práctico lo voy a seguir acomodando acá miren, ahí ya les cambié la cámara para que lo puedan ver mejor ok, y lo que voy a estar utilizando a veces cosas muy sencillas la mayoría de la tienda del dólar este lo estuvimos comprando en la tiendita del dólar tree en el videito de compra se los estuve mostrando miren, lo voy a colocar acá me encantan los colores estos los compré el año pasado en la tienda de Walmart cuando ya se había acabado la temporada creo que me salieron por dos dólares venía así el set son saleros y pimenteros así que dije yo sí, me los voy a llevar miren qué hermoso es un tractorcito súper bello entonces voy a estar colocando uno de este lado ya lo acomodamos bien uno de este lado y el otro de este este cuadrito no se quiere quedar miren qué bonito se comienza a ver y el cafecito ay, está despidiendo un aroma riquísimo mis hermosuras ok vamos a continuar colocando estas hermosas tazas miren una dice bendecida y también le voy a estar colocando esta calabacita que la compré en la tienda de Dolarama por 2.50 se las estuve mostrando en el video de compras también si no lo han ido a ver las invito a que lo pasen a ver miren qué belleza por este otro lado voy a estar colocando la otra taza en azul que como les digo son las protagonistas de esta temporada y también voy a colocar esta calabacita miren qué bonito el color esta también la estuve comprando en la tienda de Dolarama no recuerdo si se las mostré o no en el video de compras me costó 2.50 miren qué bonito se comienza a ver acá en la parte de en medio voy a estar colocándole estas ramitas así y le voy a estar agregando otra minica a la vacita miren miren qué bonita o esta creo que esta me gusta más para que resalte más el anaranjado y en la parte de aquí abajo voy a estar agregando estas berries también como pueden ver son decoraciones muy muy simples muy sencillas que cualquiera las puede elaborar y voy a estar colocando esta otra calabacita miren qué bonito se comienza a ver ok ahora ahora les voy a colocar un poco de música para no ser tan repetitivo el video y si les queda alguna duda por favor déjenme sus comentarios y yo con muchísimo gusto les estaré respondiendo un poco de música chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que se vea bonito, más adelante estaré comprando unas con motivo otoñal, pero por el momento estas están bien. Perdón por el ruido, ¿eh? Miren, ya se ven muy bonitas. Y también nada más le estuve agregando esta mini calabacita. Miren qué bonito se ve. Como les digo, son decoraciones súper sencillas. Yo hice este letrerito, compré para colocarla acá que diga Coffee Bar. Lo voy a estar dejando así sobrepuesto. Porque no encontré mi cinta doble cara, así que cuando la encuentre, pues ya la estaré colocando mejor. Ah, esta, esta basecita, mis hermosuras, es una basecita que venía así solita. El año pasado la estuve utilizando así. Decidí agregarle lo que son estos como stickers que se los estuve enseñando en una manualidad donde estuvimos haciendo los portavasos. También los invito, si no la han pasado a ver, pasen a verla. Les va a gustar, súper sencilla y muy económica. Así que le voy a estar agregando estas ramitas. Miren, de esta manera. Miren qué bonito se comienza a ver. Y estas berries también. Para que le den más vistosidad. Le voy a estar colocando acá. Y, por supuesto, le voy a agregar la calabacita en tono. Azul. Miren qué bonito se ve. La verdad a mí me está gustando. Está quedando bien sencillo. Pero, a la misma vez, muy bonito y súper económico. También, esta copita, pues yo ya la tenía. Y, nada más le agregué también lo que es este sticker. Miren. Así que lo voy a estar poniendo de este lado. Y voy a estar colocando mis mini cucharas. Que son las que utilizo para endulzar el cafecito. Esta mantita, mis hermosuras, se las estuve mostrando en las compras. Miren qué bonita. Entonces, siento que combina perfecto aquí en la estación de café. Así que la voy a estar colocando. De esta manera. Para que luzca muy bonita. Miren. Me gusta. Y, además, voy a agregar este letrerito. Que a mí se me ocurrió colocarle este sticker. Este no lo traía. Yo se lo acabo de colocar. Para que esté más acorde a la temporada. Así que, miren. Así como un anuncio. Y es así como está quedando mis hermosuras. Ahorita les hago unas tomas abiertas. Para que puedan apreciar mejor la estación de café. La mini estación de café. El cafecito ya estuvo. Y, por supuesto. Claro que sí. Las voy a invitar a un cafecito. Acompáñenme. En esta ocasión voy a estar utilizando esta taza. Que ya está conmigo hace dos años. Me encanta. Es preciosísima. Tiene un buen tamaño para tomar cafecito. Así que, vamos a tomarnos un café fresco. Recién hecho. Miren. Ahorita van a observar. El humito. Y el aroma. Mis hermosuras. Riquísimo. Esta vez me lo voy a tomar negro. Porque estoy tratando de ser un poquito más saludable. Y ya no consumir tanta azúcar. Pero a ustedes me pueden acompañar. Y se lo pueden tomar. De la manera que a ustedes les guste. Así que, mientras disfrutan de la última toma final. Yo estaré disfrutando este delicioso café. Así que, mientras disfrutan de esta toma final. Yo voy a estar disfrutando mi cafecito. Espero que les haya gustado. Yo soy Sio Mimosi. Te mando muchísimas bendiciones. Muchas gracias por acompañarme. Y recuerden pasar al canal de mis amiguitas. Les va a estar apareciendo el enlace en la cajita de descripción. Nos vemos pronto en un próximo video. Te mando muchísimas bendiciones. Hasta pronto. Bye. 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 Salud, mis hermosuras. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change.